Ya no se complica Quédate María Anilla con esa pauga Un amor en comuna Una vez en la una aceituna Y la gente creía que estaba embarazada A mí me gusta la planta Me vuelve loco la planta A mí me gusta la planta Me vuelve loco la planta La planta, la laga La planta, la laga Porque tiene mucha cosa buena ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esta mucha cosa no se necesita De competencia, no la competan Si muestranos, es cariñosa E inteligente, es mi platita Lo más deseado Lo más deseado ¡Buenos días! Lo más deseado ¡Buenos días! Ahí tienen su cuerpo Ellas son sabrosas ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! ¡Ariola! ¡La cagó, la cagó! ¡La cagaste, la cagaste! ¡Sí! ¡Ariola! ¡Ariola! ¡La cagaste, la cagaste! ¡Vamos, pistas! ¡Suscríbete! ¡Arvanos el camino, Leo, de amor! ¡Muchas pensaste, el amor! ¡Ariola, grandífero! ¡Ariola, grandífero! ¡Ariola... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Ritón! ¡Vamos, Ritón! ¡Vamos, Ritón! ¡Vamos, Ritón! ¡Vamos, Ritón! ¡Suscríbete!